Parte de las emociones del año 2017. Marlon Altamirano en el noveno episodio. A un ao de la victoria para empatar la serie, el equipo derriba ganando 1 por 0 a León. Este partido que lo abrió Winston López y le estamos compartiendo uno de los momentos más complicados de esa gran final. Listo Altamirano, Juan Diego Martínez aquí levantando el fly por tercera. Se va a acabar el juego y botó la pelota. Bayardo Davila bota la pelota en uno de los errores que nunca, nunca, nunca van a olvidar los ribenses. Y fue algo de los momentos más dramáticos en la final del año 2017. Sexto juego de la serie, noveno episodio, dosao, hombre en segunda. Y el fly que bota Bayardo Davila pasó a la historia del béisbol nicaragüense.